Y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera, ¿entendido? Si crees que te voy a dejar oír... ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. ¿Por qué no vienes a buscarme? Joker ha estado ocupado. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B6. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B4. ¿Qué ha pasado? El Joker ha excavado. Tienes suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrir. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Sass está libre! ¡Adiós! ¡Tiene a Mike! Franklin, ¿puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. Oráculo, ¿me oyes? Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. ¡Piensa en lo que hace Sass! ¡Gracias a Dios! ¡Es Sass! ¡Tiene a Mike! ¡Le tiene atado a la silla! ¡Sass ha vuelto completamente loco! Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago... ¡Este guardia morirá! ¿Me oyes? ¡Aaahhhh! ¿ío? ¡Ya y sunsí! Gracias por ver el video.